Sí, en el día de hoy, en la mañana de hoy, temprano, a las 8 y 30 de la mañana, firmamos el acta acuerdo de esta segunda instancia de la mesa de paritarias. Esta fue una de las paritarias bastante difíciles porque, lamentablemente, como todos saben, ante la no respuesta de un gobierno nacional que a los trabajadores nos tiene cada vez más sumido en la pobreza, fue que esta segunda instancia de la mesa de paritarias se dilató un poco y, realmente, en la mañana de hoy, llegamos a este acuerdo que realmente pone en relieve que tanto el Departamento Ejecutivo como los trabajadores siempre estamos bregando para llegar a un feliz acuerdo. En esta oportunidad, quiero decir que nosotros en la primera instancia de la mesa de paritarias habíamos logrado un 18% y ahora, en esta segunda instancia, logramos un 12%, que esto significa un 30% para todo el año. Este 12% que le estoy mencionando se va a abonar el 10% remunerativo y bonificable para el mes de septiembre, un 2% remunerativo y bonificable para el mes de octubre. También incluimos el mínimo garantizado para todas las compañeras y compañeros trabajadores que tienen poca antigüedad en la municipalidad, que ronda los 12.500 pesos el mínimo garantizado. Y también, algo que no estaba dentro de la discusión y que lo incluimos, fue un bono para fin de año, que está distribuido en tres partes. La primera parte, para los que ganan hasta 20.000 pesos, un bono garantizado de 2.500 pesos. Los que ganan de 20.000 pesos a 30.000 pesos, 2.000 pesos el bono garantizado. Y los que ganan más de 30.000 pesos, 1.500 pesos. Esto un poco beneficiando siempre a los de la categoría más baja y los que menos ganan. Ahora, ustedes hablan de un 30%, yo creo que hay muy pocos gremios que lograron un 30% de recomposición salarial este año cuando estamos hablando de una inflación que anda por el 45%. Sí, no, justamente a sobre ello eso lo quiero destacar, porque los trabajadores comprendieron la grave situación, porque si nosotros tendríamos que haber pedido por lo que realmente hoy se ha encarecido a la canasta básica familiar, tendríamos que haber solicitado alrededor de un 45%. Pero todos los trabajadores somos conscientes de la grave situación que también está atravesando la provincia y los municipios con un gobierno nacional que está asfixiando con sus economías a los que menos tienen. Por eso que sí es cierto lo que sucede, tendríamos que haber solicitado más de lo que solicitamos, pero sí también tengo que decir que gracias a Dios hemos logrado un acuerdo salarial de que es el más importante de la provincia de Entre Ríos y, por qué no decirlo, de la República Argentina. Nosotros en ese sentido tenemos que ser sinceros y a ciencia cierta decir la verdad de que a pesar de que estamos perdiendo por la grave situación económica en el gobierno nacional, los trabajadores municipales de Gualeguichú nos sentimos satisfechos porque hemos logrado una buena paritaria. Gracias.